Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al Let's Play de Pokémon Cristal Continuando aquí la aventura en Ciudad Malva, donde lo habíamos dejado antes Justo con la premisa de un gimnasio próximo, con mucha gente con la que hablar Y la que sinceramente me la suda un huevo Y... y bueno Ahora en realidad no toca venir a una de gimnasio, sino que toca venir aquí arriba No he entrenado a una de los pokémones más, mira, os lo voy a enseñar Está pillido a nivel 3, ya lo entrenaré Ya lo entrenaré, dejadme Y de hecho creo que lo voy a entrenar aquí y ahora Pero la verdad es que no recuerdo si aquí los entrenadores cambiaban de pokémon Porque sé exactamente qué pokémon tiene esta gente Porque como tenga... vale, tienen Bellsprout Un pokémon muy raro, sin duda No lo vamos a volver a ver Una lástima que sea de un entrenador porque... Es verdad que sabe el látigo cepa, hijos de perra El látigo cepa es un ataque de planta y... Toto de que es tipo agua y... Creo que no hace falta que haya nada más al respet... No, en serio me he quedado... En fin... Vamos a cambiar a Piggy No sé si va a poder... Pero por intentarlo no pierde nada Sí, porque sólo sabe el látigo cepa y Piggy es resistente Aunque sea de su mismo tipo, Piggy tiene más fuerza Buen Piggy Buen go, chaval Y sube dos niveles de go... porque sí Ataque arena Bueno... No lo voy a usar, pero... Mejor eso que nada Vamos a dejar que Piggy se entrene un poquito Subiría a nivel 6 Muy bien Una diferencia... De este juego... Es que ya hay más ataques de tipo volador Lo cual se agradece Vamos a curarlo un poquito Que el pobre está en lo que viene siendo la muerte Toto Dario, así tal y como está, aguanta bien O sea que... No me has tenido una valla equipada para emergencias Dario encontró antiparaliz Sigo considerando que es un poco absurdo que pusieran el tema de las vallas La primera vale, porque da poquita vida, es en plan para empezar y tal Pero... Las antiparaliz y las antíodoto... ¿Para qué? No voy a leer lo que dice esta gente Estos combates vamos a saltarlos rapidito Los únicos combates que voy a dejar van a ser Los relacionados con gimnasio Es decir, los entrenadores de gimnasio y los... Y los propios líderes La liga Pokémon Algún combate así importante que haya por ahí Y poco más Y bueno, los combates de rivales Eso sí que los voy a dejar intactos Más que nada porque... ¿A qué nivel aprendías tu Toto en un ataque de agua? Yo no me acuerdo Ahí se tuvo que tomar la valla Vamos a... Venga, acabemos ya Esperando empezado, voy a utilizar a Pet Sprout Vaya, no me lo hubiera imaginado Vamos a sacar otra vez a Pidgey Y que se siga fedeando un poquito Ahora mismo estos combates hacen que Pidgey suba sí o sí Casi que sí o sí de nivel Y ya está En nada ha subido nivel 3 al 7 Ha estado jodidillo Porque no sé cómo ha fallado un placaje antes Contra el primer Vest Sprout Pero bueno Precision X Ah, bueno, esto me sirve para ganar dinero Pero estos ítems no los uso para nada Los veo bastante inútiles No me ves, mira, no me ves, no me ves Mierda Aquí era... Vale, no Me encantan las animaciones que tienen en serie Me encantan Vamos a reventarle la cara a este rato Más experiencia para Totodile Y sí, voy a pelear con este calvo Solo porque puedo Por eso odio esta zona Porque... Bueno, cuando vengo con Syndacuil No porque es un cachondeo Pero... Cuando vienes con Totodile Es un poquito tocanarices Se ha dicho del que te... Vamos a dejar el último Vest Sprout para... Para Piggy Te viene bien Seguir entrenándose Bien, Piggy Uy, casi nivel 8 De todas formas Aunque voy a ser mi esclavo para vuelo Creo que lo voy a utilizar A Piggy De nivel 4 poción Gracias Y sí, hay que pelear un huevo en esta zona Mira, este... Ostras, nivel 8 Ostras, ostras Oh, 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 oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que voy yo muy en... Muy emparanoiado con el tema de... Me encanta el ruido que hace De cuando es muy efectivo Me encanta Toma por saco 108 Wow Y yo el 13 Y sigo sin recordar Porque esto lo estoy... Oh, mira, pistola agua Precisamente estaba pensando En cuándo aprendería Su primer ataque de tipo agua Al 13 Y bueno, creo que recordé El nivel al que evolucionó Totodile Creo que es el que evolucionó al 16 Porque si no recuerdo mal Sindakui le evolucionó al 18 Y... Y Chikorita al 14 No sé por qué esta división Cuando todos en la anterior evolucionaban al 16 Oh, toma ese crítico, colega ¿Tiene otro? Ah, mira, tiene un Huthuth Vamos a ver el Huthuth Vamos a dejar que se lo cargue Totodile Este es Huthuth Nocturl es una... Es su evolución Y es un Pokémon que generalmente Casi nunca he visto en ninguna parte Nomás lo de pistola agua es que tipo especial Y Totodile es ofensivo físico O sea que... No es que vaya a hacer mucho Pero bueno Hostia, ahora que me doy cuenta Todo está en la mierda De salud Vamos a curarle Con otra pociencita Por si las moscas No sé sinceramente si hay más combates Pero por si las moscas Eres muy hábil entrenando Pokémon Como te prometí Aquí tienes tu MO Pero déjame que te diga Que deberías tratar mejor a tus Pokémon Luchas de forma muy violenta Y me gusta que me azoten Los Pokémon no son armas de guerra Bah, afirma ser el anciano Pero es muy débil Es evidente Jamás perdería ante quienes dicen Que hay que ser bueno con los Pokémon Pues hay que ser bueno con los Pokémon Y sin embargo Yo, o que opino esto ¿Has perdido contra mí? ¡Ah, ja, ja! Pringao Solo me interesan los Pokémon ganadores Paso a los Pokémon débiles Siempre uso cuerda huida Venga, hasta luego Y voy a ignorar a ese señor Porque quiero coger esto Daniel encontró cuerda huida Espera ¿Ahora qué lo pienso? ¿Me he peleado con él? Sí, sí Tengo muy mala memoria Dejadme Vale, sí Me he peleado con todos Ahora, fuera No creo que no hay nada Encantado de verte por aquí Toda vez Pero es un lugar de entrenamiento La gente y los Pokémon Evalúan sus vínculos Para construir juntos Un futuro mejor Yo soy la prueba final Déjame evaluar Tus vínculos con los Pokémon Si acaban de partirte el culo Porque literalmente Te acaban de derrotar ¿Cómo es que ya tienes A tu equipo recuperado? Vea el Fraud de nivel 7, ostras Uh, cuidado Ah, vale Estaba usando Creo que se llama Desarrollo el ataque O sea que Si uso la estrategia de desarrollo Vamos, no tengo Ningún problema Vamos a sacar a Pidgey Para que se fede un poco más Que con esto va a subir Dos niveles como mínimo Vamos a pasarlo rápido Oh, damn Tengo Pociones Sí, tengo otra más Por si acaso Por si acaso Después con Totten Ocurrirá cualquiera cosa Vale Watch Nivel 8 Para Pidgey Nivel 9 Para Pidgey Dime que has aprendido Ay Aprendido todo Ahora Si viniera un Vesford Lo dejaría Pero como viene un Huthut Y creo que este es de nivel 10 Voy a sacar a Totoday ¿Me equivoco? ¡Ah! ¡Ja, ja! No me equivoqué Vamos, Totoday Vamos a bombardearle Con pistola de agua No sé Profecía Identificó a Totoday Sinceramente No recuerdo Que haces ataque de profecía Gruñido Inútil Porque te estoy atacando Con un ataque especial Totolava Oh Excelente Me ha gustado Que me paté en el culito Tus Pokémon No deberíais tener problemas Con este movimiento Toma Esta moa Es destello 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 ilumina Hasta el lugar más oscuro Y la duda Que tengo yo ahora es ¿A quién coño Les enseño destello? Porque Ni Sin Ni Sin No se lo iba a enseñar Ni de flapa Totoday No puede Y Piché Tampoco O sea ¿A quién A quién enseñaré Destello? Sinceramente Destello es una moa Que no he hecho de menos En los juegos En los que ya no están Creo que es a partir de X y Y Cuando yo Porque no recuerdo Si en Sino Ya aún estaba Creo que no No sé Ya no me acuerdo Dejadme Sé que hay un momento En el que desaparece Como M.O. Y luego es sustituida Por Beto A saber cuál Pero Ni idea Y bueno Vamos allá A nuestro primer gimnasio Que ganita Tengo De Mi primera Medallita Tenía que hacer ese movimiento Ah Bueno Antes de nada Vamos a ir a la A la tienda Quiero hacernos Compritas Vamos a comprar Primero que nada Tengo cuatro Vamos a comprar Dieciséis Me voy a quedar en la mierda De dinero Haciendo estas compras Pero me da igual Y de pociones Vamos a comprar Me queda una Vamos a comprar Las cuatro Que puedo Y ya está Y me quedan Doce Pokés Iba a decir Jens Pero Son Pokés Vamos allá Hola No soy entrenador Pero puedo Puedo aconsejar Créeme Si confías Tus sueños De triunfo Podrían cumplirse ¿Confías? Pues escucha Creo que deberías haber dicho Confíes en mí Pero bueno El tipo planta Es débil Contra el tipo volador No lo olvides En fin No diré nada No diré nada al respecto Bla 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 Solo voy a dejar la pelea No voy a leer los diálogos Oh un Spearow Oh de nivel 9 No recuerdo Que tuvieron tantos niveles Llegó a venir antes De la torre Vails Pero digamos Me revientan Picotazo A ver cuánto me he quitado Meh Cinco de vida Meh Vamos a probar Vale Le he quitado casi Media vida Con una pistola A ver cuánto le quito Con arañazo Lo mismo Bueno Subirá de nivel No Bla 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 No me interesan tus diálogos Colega Si 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 Bla 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 Vale Pelea Sinceramente Estos entrenadores Son métodos Para subir de nivel Porque para otra cosa Wow Eso si que es Quitar vida Nena Este es más débil Bueno También es nivel 7 O sea que es normal Y Toto De subirá a nivel 15 Bien Me pregunto Si aún le queda Algún ataque Para aprender Creo que no Creo que ya nada Hasta que evoluciona Creo que no Arañazo Arañazo Vale Ahora me entra la duda De si debería curar A Toto Dail antes del líder Porque es que Ya está aquí La verdad es que Es uno de los gimnasios Más simples De la historia Bueno Los primeros Son casi siempre simples Pero Y tampoco es que Se pueda pedir mucho Para la época La que era Luego Los remakes De este gimnasio Que es Los remakes De Nintendo DS Está muy bien De hecho A mi me gustó mucho El diseño Y no he leído Lo que tenía De este tenía que leer Los diálogos Lo siento Bla 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 Bueno Que hay más Creo que Tiene solo dos Pokémon ¿No? Entonces Esta es la diferencia Que tiene Con respecto al resto Es que tiene un Pokémon Ya evolucionado Si no me equivoco Si dos Pokémon Ahí está Pidgeotto Que es la evolución De Pidgey Ya os acordaréis Del anterior desplay Este Pidgeotto Me daba un asco Tremendo Porque usa La táctica De la Ataca Arena ¿Cuál es la táctica De la Ataca Arena? Spamearlo Como un cerdo Bueno Parece que Prefiero usar Tornado O sea que Pero Era en plan Yo llegaba Con Totoday Porque con Syndacul Por algún motivo No me pasaba esto Yo llegaba con Totoday Le estaba metiendo Pistola, agua O arañazo Y siempre Los dos primeros turnos Me usaba Ataque Arena Luego Por algún milagro En el último turno No le mataba Porque fallaba el ataque Me volví a usar Ataque Arena Y luego Era fallar todo el rato Hasta que me acababa matando Por falta de paciencia Oh Lo que se me quedó De subir Al 16 Y yo sí que Eh ¿Qué voz te pongo? Maldición Los queridos Pokémon De mi padre Es verdad que este Acaba de sustituir a su padre Muy bien Toma esto Es la medalla de Cephyro Oficial de la liga Pokémon Y solo 900 Pokés Por un líder de gimnasio Que miseria Daniel recibió La medalla de Cephyro 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 La medalla de Cephyro Mejora el ataque De los Pokémon Esto sinceramente No sé cómo va Pero bueno Y permite que los Pokémon Usen destellos Si lo tienen Toma También te daré esto Daniel recibió Y metí a 31 ¿Qué contiene qué? Esta que contiene El Pokémon aprenderá Inmediatamente Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Pero qué metí? ¿Qué tiene esta medalla? Bofetón Lodo Ah No era ataque arena Era Bofetón Lodo Lo que tenía ese Pidgeotto Era eso Porque recuerdo Que también me hacía daño Sí, 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 sí Me acabo de acordar Es una cerdada eso Al principio Cuando vas después Ya fedeado Imaginaos Que os sale un Ah Hola Daniel Hemos descubierto Algo acerca de los huevos 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 Por todas partes Mi ayudante está En el centro Pokémon de Ciudad Malva ¿Puedes hablar con él? Me encanta que me cuelguen Dejándome con la palabra En la boca Y aquí está el ayudante Daniel ¿Cuánto tiempo? Solo han transcurrido Unos pocos minutos Pero aún así ¿Cuánto tiempo? Él me pidió Que te buscara Tiene que pedirte Otro favor ¿Puedes llevar El huevo Pokémon? Claro ¿Por qué no? Descubrimos Que el huevo No saldrá Hasta que no haya Decrecido Dentro del huevo Vaya Qué cosas ¿Verdad? Nadie Se lo iba a imaginar Además Tiene que ir Acompañado De Pokémon activos Daniel Eres la única persona En la que podemos confiar Oh Vaya Qué bonito Por favor Llama al profesor Cuando oclusione el huevo Hasta luego No le voy a llamar Bla 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 Me encanta que aparezca La silueta Porque en los juegos posteriores No aparece la silueta Aquí en la máquina Cuando curas a tu equipo Si tienes un huevo Aquí sí que aparece Por algún motivo Bla 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 No me voy a fijar No me voy a fijar en los diálogos Porque solamente estoy Intentando ver Que no me dejo nada atrás ¿Sabes? Algo que me pueda ser útil Hasta luego Vale Antes de irnos Porque ahora ya toca Movernos a la siguiente ciudad Quiero comprobar en este sitio Vale Nada Nada Esto es un sitio En el que podéis aprender El tema de las debilidades De los astados Y esas cosas Para mí ya Es inútil La 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 Aquí había algo interesante ¿Tú tienes algo que darme? No Parece un mendigo Que voy pidiendo por ahí Ah vale Esta era la de la La que le llamaba El pidgey fresita Es que de verdad Bueno Ahí no Hay motes mil veces peores ¿Sabes? Pero en fin No se nota nada Que estoy haciendo un chiste Con referente a la sociedad actual Alguien debería hacer algo al respecto Cielos Iba a quitar un árbol Con un gran derechazo Pero no pude Soy un fracaso Mi vida no tiene sentido Adiós Me pregunto Si alguien sabrá Qué es ese árbol de ahí Y por qué luce Ligeramente diferente En su sprite ¿Has visto ese extraño árbol En el camino? Eso explica Por qué vienen menos personas A visitar las zonas alfa ¿Y qué es a dónde vamos? Bueno Con estos señores No me merecerá Para hablar Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Raro, hace un rato no estaban por aquí Debes echar un ojo a las paredes A ver si aún me acuerdo de cómo se leía esto Sinceramente A ver, aparecieron dibujos en las paredes No tengo Creo que eso es una A Lo primero es una H, eso estoy seguro Luego una U, puede ser Hulda No tengo ni idea Bueno, pero vamos a hacer esto Que es medianamente curioso Esto es básicamente un puzzle muy simple Pero, pero Vale, vamos a ver dónde está la otra esquina Está aquí No Por el amor de Dios Yo de pequeño Cuando lo hice por primera vez tuve un problemilla A ver si os lo puedo enseñar A ver si me vuelve a ocurrir porque de hecho me pasa a veces todavía Con estos puzzles Aunque creo que ya Vamos a poner esto que es aquí Esto es aquí Esto es aquí Esto aquí Esto aquí No, creo que esta vez no me va a pasar ¿Por qué será que tengo su presentimiento? No lo sé Bueno, ya sabéis que Pokémon es, ¿no? ¿Cuál es este Pokémon? Pues es Kabuto Yo lo que me pasaba es que los Dos rectángulos centrales que están Abajo Que están los segundos empezando por abajo Yo los ponía al revés Y por algún motivo No me preguntéis por qué No me daba cuenta de que eso estaba mal Y... ¡Adiós! Siento una rara presencia Esto es buscadores de fantasmas Ya, bueno Cuando hacemos ese pequeño puzzle Empiezan a aparecer los Unou Que son precisamente los Pokémon que simbolizan esas letras Que es muy anentódico Porque ¿Cómo es posible que un Pokémon Represente un elemento característico humano? Es decir, no se supone que son algo natural Una fuerza de la naturaleza Me ha escupido la cueva Luego hay más puzzles Pero ahora mismo creo que solo podemos hacer este Voy a comprobarlo Y... Efectivamente Solo podemos hacer este Sí, porque de aquí es donde salimos O sea, que a ver ¿Usted tiene algo que darme? No Soy mendigo Soy mendigo Deme algo Al parecer esto luego tiene algo que ver Todo el tema de los Unou Con alguna historia relacionada Solo en este juego En las anteriores no ¿Qué noticia tan increíble? Tendremos que investigarlo Bla, bla, bla Los Pokémon raros que viste en la basura Son muy parecidos a los dibujos de las paredes Debe significar que hay muchos tipos diferentes Y que nos quieren transmitir mensajes Como iros a la mierda y dejarnos en paz O alguna historia así Vete a todos a ver Me he quedado mirando un segundo a la roca Porque... En fin Porque puedo Hay dibujos en los paneles de piedra Intenté moverlos Me pregunto qué serán Pues lo que acabo de hacer Un puzzle más simple Que vete a todos a ver qué Estás destruyendo las ruedas Podría desdicarte a la ciencia No Creo que por aquí arriba había... Sí Este arbolito de aquí Una antípara... ¿Una antípara? ¿Vaya? ¿Entonces la amarga es para el sueño? A ver Voy a comprobar Ah, para la confusión Para la confusión Aquí nos van a confundir muchos Pokémon Tú me dabas la semilla milagro Tienes Pokémon muy buenos Seguro que es por haberlos entregado en los alrededores de Cidad Malva El entrenamiento en el gimnasio ha debido de ser de gran ayuda Toma esto como recuerda la Cidad Malva Aumenta el poder de los movimientos tipo planta Daría recibió semilla milagro Ya nos ha dicho lo que hace O sea que no merece más explicación Te experiencia en Cidad Malva Deme a ayudarte en tu viaje No, me interesa capturar un Rattata Sinceramente es uno de los Pokémon que... Rattata es uno de los Pokémon que menos me gustan de toda... Ah, no ¿Ah? ¿Entonces será Croconewel del nivel 18? Vaya ¿Qué cosas? Bueno Vamos a ver si hay por aquí Vale Sigue Sigue bajando Ah, vale Es una forma de evitar a... No te había visto antes Te crees muy fuerte Acabo de flanquearte sin que siquiera te enteres O sea que... Che Me creo fuerte Un Rattata Ne Zubat Vamos a cambiar Vamos a... Vamos a hacer que Pidgee pelee un poquito Me suena que tiene esa cara de... Veis, ahora en esta generación Tornado es de tipo volador y no de tipo planta como eran las anteriores Bueno, en la anterior Digo anteriores porque Pokémon amarillo es casi... Para mí es como un 1.5 Esta sería la generación 2 Pues sería amarillo 1.5 por el simple hecho de que ya trae bastantes innovaciones chulas Y ahora sí que me vendría bien que me hubieran dado ¡Wow! Me ha subido de nivel por un pelo Yo creo que deberían haber cambiado el sitio a la valla antiparal... No A la valla antiparaliz Porque... Porque antes no había nada que nos pudiera provocar... Ni parálisis... En realidad ni siquiera parálisis... Pero... ¿Confusión? Tampoco Parálisis lo mucho que se me ocurre es que algún vespero por algún milagro de la ciencia tenga polvoparaliz Pero no... Ni de la hembra... Bueno... No debería llevarnos mucho totoday Dos arañazos y tomar por saco Bueno, tres al final No, 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 no Alguien quiero engañar Es una chica Le voy a dar mi número de teléfono Grabo el número de teléfono de Lee... ¡Oh, Dios mío! Tiene nombre de... En fin Me voy Creí que nada ha ocurrido ¡Oh! Un repelente Mi arma antizubats Mi amada arma antizubats ¡Ah! Ya recuerdo esta zona Aquí hay muchísimos entrenadores para entrenar Bueno, y si hay una anidora de hembra tiene que haber cerca un anidora macho Es de cajón Voy a dejar más o menos a totoday ahora Que se entrene y tal Porque quiero que evolucione ya Sí, sé que hay ataques que aprende Que puede que aprenda Si no lo evoluciono Pero la verdad es que me la soda bastante Como mucho puede que aprenda hidrobomba En lugar de su evolución De sus evoluciones ¡Wow! Ese golpe crítico, colega Pero como es atacante físico Lo más probable es que le aprenda cascada Lo que pasa es que no recuerdo si en esta edición ya existía cascada Si apareció en la tercera generación Bien, nivel 17 Wachi, wachi, wachi Totoday Estás mazo fedeado ¡Eh! 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 Que me estaba dejando ahí una cosita O es de las que se llegan con surf No, 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 no Se puede ir a pie ¿Qué es? ¡Oh! ¡No es Super Ball! Me ha toqué bien ¿Ahí habrá objeto? No estoy seguro Voy a pelear con todos Básicamente porque puedo Y porque quiero la experiencia Este era el de los... Sí, este era el de los Magikart ¡Siempre! En todos los malditos juegos de Pokémon Hay un entrenador que solamente tiene Magikart Igual es bastante absurdo Bueno, como Magikart da una miserie de puntos de experiencia Vamos a sacar a... A Pidgey Y que se los quede él Que le rentarán más que a Totoday El tener 21 puntos más de experiencia Sinceramente ¡Ostras! Que esté de nivel 15 Bueno, pero no Totoday, digo Magikart no tiene apenas... ¡Fue! ¡Wa! Este, ¡Wa! No tiene apenas fuerza Pero tengo que tener en cuenta la diferencia de nivel ¿Cuánto me he quitado un placa? A ver Bueno, me he quitado 4 No sé si habéis visto el vídeo De un Magikart en solitario Derrotando a un equipo entero del legendario Eso fue la hostia Va a ser... Bueno, solo Al principio empiezan con un Smeagle O como se pronuncia en su nombre Este bichito que tiene como un pincel Me hizo muchísima gracia Porque es que es un truco tan simple Y sin embargo el tío que llevaba los... Que evidentemente supongo que estaba todo Hecho de antemano Pero ya sabéis Mamá Bla, 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 bla Lo típico de que tu madre te guarda el dinero Y dice Oh, vi una cosa muy útil en el supermercado Seguro que te gusta Me he gastado todo dinero Boliwag Este si no recuerdo mal Era el Pokémon favorito De uno de los principales implicados En la propia franquicia de Pokémon Pero joder con los sueños Y aquí Y aquí Que no lo habéis visto porque lo he pasado a super velocidad Cuando despiertas Atacas en el mismo turno Lo cual es Para decir Gracias Porque antes Si te enfrentabas a un Pokémon más rápido que el tuyo Y tenía un ataque que durmiese Bastaba con que Tu rival esperara ¿Te gustaría comprar una sabrosa y nutritiva cola? Solo te costará un millón de yenes ¿Te gustaría? Sí Sí, lo quiero Vaya, pensaba que los niños de hoy en día estaban más forrados ¿Te gustaría? Y si le dices que no Creo que es imposible Tener un millón De Pokés Creo que se pueden tener solamente 999 999 Pero no sé Aún así No veo que sentido tendría comprarle Esa mierda Que voy a intentar saber para qué sirve Ahora ahí me dices que es un En plan como un Max Revivir ¿Qué me equipara a mi Pokémon? Quizá con un ojato que me entes o ataque No Este es un buen sitio para pescar ¿Has visto a gente pescando? ¿Y tú? ¿Quieres una de mis cañas? Vale Eso está bien Ahora ya puedes pescar Daniel recibió caña vieja Gracias Le doy las gracias Pero sé que en realidad solamente se está deshaciendo de la caña que no necesita Y por eso no me ha molestado en seguir doblando su diálogo Creo que no me dejó nada aquí atrás Voy a comprobar Sinceramente me da pereza comprobarlo O sea que me voy Hola Mira te acabo de franquear No me ves ¿Por qué me choco con el árbol? Porque soy especial Estaba apretando El speed sin hablar con él Muy bien Pedro ornitólogo envió a pinchi Otro pinchi Venga Que Totodile ya sube a nivel 18 y evoluciona Dime que el espiru me da suficiente experiencia para subir el nivel Pues adiós Totodile Es hora de que evoluciones Totodile está evolucionando Tan 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 Me encanta la musiquita Bienvenido Enhorabuena Totodile evolucionó en crocoron Mira lo que bonito Cueva unión Bueno Me gusta más que las cuevas sean así En plan de tienes que llevar cierto Mio Cierta mierda para iluminarla Wow Que sorpresa No esperaba ver a nadie Y menos detrás de mí Sebas Montañero quiere luchar Aquí ya no voy a poder sacar a pidgey Porque aquí la mayoría ya tienen pokémons de tipo roca Y lo cual sería absurdo Sacar un pokémon tipo volador contra un pokémon tipo roca Así que Pistola de agua Lo cual lo va a destruir por completo Y sin vida Muy bien Croconeau Muy bien Buen niño Fijaos lo grande que tiene que ser la boca de crocone Uno que tiene los dientecitos sobresaliendo ahí atrás Que los tiene casi al final de la mandíbula Prácticamente al final de la mandíbula Bla 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 Mira un yodo me vendría bien como esclavo Puede aprender fuerza Puede aprender Nah La verdad es que no Lo ideal sería un pokémon que aprendiera fuerza y corte Y ya de paso si aprendiera surf Vamos ya sería la leche Luego otro que aprendiera surf Cascada Y toro velleno Y uno con destello Si el de corte y fuerza también aprende destello Pues vamos ya Perfecto O sea que en principio en este juego hay que tener un mínimo de 3 esclavos Y no estoy contando a Pidgey Porque Pidgey al final creo que lo voy a usar O sea que ¿A quién tenía con vuelo en el anterior juego? Yo no me acuerdo Creo que también tenía un Pidgey Que luego lo evoluciona Pidgeot seguramente Pero bueno Bueno Contra esto yo sí que puedo sacar a Vamos a sacar a Este a Pidgey Para que se entrene un poquito Que también quiero que evolucione a Pidgeot Ahí está Nivel 11 ¿Cuándo aprendí ese ataque rápido? Seguramente al 13 O por ahí O por ahí Vamos a coger esto de aquí Que es otra Super Bowl La Super Bowl Que es también el nombre que tiene La Zubats Nunca Nunca me liberaré de vosotros Y si me puedo liberar de vosotros Vendrá un sustituto ¡Joder! ¿Cosa mía o eres el mismo del que acabo de escapar antes? No voy a malgastar mi tiempo en un Zubat Poción Bueno, por lo que decía La Super Bowl No es lo del fútbol americano Déjame adivinar ¡Oh, un Sanryu! ¡Oh! ¡Je, je, je! Es una opción interesante Es una opción muy interesante Porque aprende fuerza Y aprende corte Rizo defensa Vamos a capturarlo Ha usado el Rizo defensa Así que tiene ahora más defensa física A ver cuánto le quita Pidgey Vamos a debilitarlo un poquito Un poquito más Creo que así ya está bien Vamos a despegarme Tengo Pokéballs de sobra O sea que Tampoco Vamos a capturar a este Sanryu Además nunca he tenido un Sanryu En mi equipo inicial Ni siquiera como esclavo O sea que Y ya de paso ¿Qué narices? También lo voy a entrenar Aunque tenga fuerza y corte Aún así me va a ser útil La aprendo En esta generación Sí, ya había terremoto Sí O no No estoy ahora muy seguro Bienvenido al equipo Sanryu Estaba leyendo lo de las Pokédes Vaya Pues lo voy a leer No leí el de Pidgey Creo que el de Totoday no aparece Ni el de Croco no tampoco O sea que Habita en ronazos secas y arenosas Cuando se siente amenazado Autoriza la arena como camuflaje Estúpida nariz Bueno, vamos a hablar con este niño Bla, 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 bla Vio Oh, un Slowpoke No recordaba que hubiera ya Un entrenador con un Slowpoke Sin entrenar Gracias por todo ese montonazo de experiencia 40 de fuerza Este Croconoma es muy bueno Me gusta, me gusta Bueno Totoday Ya desde Totoday era bueno Pero ahora siendo Croconoma Puede que sea incluso mejor Lo cual es lógico Teniendo en cuenta que es un Pokémon evolucionario MT39 A ver que MT es Vamos a ver Y ahora Lo bueno es que no tengo que Darle el tema de la MT Y decir Que te diga Has activado la MT Esta MT contiene No sé qué Ahora lo puedes ver Y tiene rapidez No es un mal ataque rapidez A mí me gusta el diseño Pero es un poco inútil Luego ya en un juego En una fase más tarde De los juegos No voy a captar esta vez Un Geodude Lo siento Me gustó mucho Tener un Geodude Como el esclavo Pero Ah Puedo haberle puesto de nombre Bueno No tiene sentido Porque total voy a tener Más de uno O sea que ¿Qué más dará? Y me estoy dando cuenta Ahora mismo Que el equipo va a tener Tres Pokémon de agua Y eso no me gusta nada Sí porque estoy pensando A largo plazo El equipo que voy a tener Aunque varios de ellos Van Bueno principalmente Dos van a ser esclavos Uno de ellos Lo entrenaré El otro no Estoy pensando Que mi equipo va a tener Tres Pokémon de ¿O no? No No, 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 no Va a tener tres Pokémon de agua Pero solo en un punto Después no va a hacer falta El tercero Creo que no Creo Es un árbol frutal Mira Una bella Bien Una bella Antídoto Que no he necesitado Para nada Por fin he atravesado Esa cueva Era más grande De lo que esperaba Oh sí Ñana Estaba Estaba tan cansado De explorarla Que he salido fuera En fin Es verdad Que todo lo suena Corcé el túnel Y todavía Me queda mucha energía Oh Mira Que energía Tengo aquí abajo Oh Que bla bla Pistola agua Y fuera Toma por saco Oh mira macho Vamos a sacar a Pidgey Pidgey es perfecto Bueno ya luego Fuera de cámara Entrenaré al Sun Trio Y ¡Ostras! Menos mal Que ese segundo tornado Lo ha matado Porque es que no me había Dado ni cuenta Que me había dejado A dos de vida Y Pidgey Evolucionado también Al 18 Creo Ya no me acuerdo Mira que he tenido Pidgeys en mi equipo Oh mira Un señor vestido negro Que no parece Un absoluto sospechoso Hola Entrar aquí Es muy peligroso Por eso estoy de guardia ¿A que soy un buen samaritano? Sí Claro ¿Tú vendes algo Ya diferente Así que aquí es donde Se vende el carbón Una lástima Haber escogido A Totoday No tengo ni idea De donde está El agua mística Que es lo que Potencia los ataques De agua Y aquí no hay Ningún ítem Como vida esfera Ni ninguna historia ¿Esta qué cosa es? Casa del carbonero No Aquí no No se me ha perdido nada ¿De el gimnasio? Bueno Esto es el gimnasio Bla 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 ¿Sabes algo Sobre las colas low? Dice que son muy sabrosas ¿Te gustaría saberlo? Mira mi colas low ¡Ay Dios! Y sí Ese hombre está ahí Solamente para que no Puedes ir al gimnasio De primeras Para tocar las narices Más que nada Bla 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 Y antes de dejarlo Vamos a coger una cosa Que está aquí arriba Que es esta valla de aquí Bueno En este caso Es un bonguri Y vamos a dejar El hecho de Para que sirva un bonguri Para el siguiente capítulo Vamos a venir al centro Pokémon Como es característico Y Ah sí Aquí Nadie puede pasar al centro Pokémon Señora No puede venir al centro Pokémon No puede Deje de mirarme así No No se saque Vale Gracias No No Pero no vuelva usted señora Que no puede entrar Me da igual que me ponga el trasero Es muy bonito En fin Que se me está yendo a la rama Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y favorito Si os gustó Comentad lo que queráis Siempre cuando no sea Ningún comentario mal Rejista Y nos vemos en el siguiente vídeo Cuidaos mucho Y hasta la próxima